Hola amigos, ¿cómo están? Soy Paola Sassolet y bueno, ustedes se preguntarán por qué estoy importando mientras este letrero de San Marcos hacia Tlaxcala y pues bueno, les quiero compartir y pues bueno, decidí grabar y compartir con ustedes este momento de mi vida que para mí es mucho, muy importante porque como algunos de ustedes conocerán parte de mi historia, yo crecí pensando que tenía un papá, a ver voy a voltear un poquito a la cámara, intenté hacer un perisco, pero está muy mala la conexión, entonces no es posible, entonces bueno, voy a ver si la tienen como un poquito a la cámara y pues bueno, decidí compartir con ustedes este momento porque yo creo que cuando Dios nos da milagros de vida es responsabilidad de nosotros compartirlos para pasar una palabra de sed hacia las personas que puedan estar en una situación similar a la de nosotros, entonces Dios hace un par de meses me dio la infinita bendición de poder encontrar a mi papá biológico, de saber quién es él, de saber en dónde vive y pues bueno, ahorita vamos a conocerlo, quiero agradecer mucho a mi familia, a mi prima Yeli que siempre está apoyando en estos momentos y bueno, paramos aquí a hacer una escala técnica con, acá con mi prima, con parte de mi familia, están aquí consumiendo unas ricas guajolotas, como deben ser, estamos acá toda la familia y pues bueno, les seguiré compartiendo un poquito más.